Seguimos con nuestra sección mundialista en este jueves random Pero con un poquito más de contenido mundial Exactamente, ya habíamos hecho la reacción al documental de Scaloni Que estuvo muy bueno, se lo recomendamos Y ahora vamos a seguir con los pronósticos Pronóstico de Flor del Mundial, ¿listos? Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo van? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Un nuevo jueves random Jueves random video, no es mate reacción, pero sí está el mate listo Estamos listos para charlar un ratito sobre el pronóstico de Flor para el Mundial ¿Cómo te ves capacitada para este momento? Veremos que sale, o sea, perdonen si no piensan como yo No sé qué pensaría yo tampoco Yo creo que Flor se va a basar más en los nombres En los nombres, sí, sí, bueno Que en la actualidad Mira, capaz que algo te escucho de vez en cuando Sí, yo la vuelvo loca, pobre Flor A ver, mi pronóstico entiendo que va a ser un poco más desarrollado sobre mi opinión de cada cosa Flor va a... Julcito Julcito vino, bueno Pero siempre con el mate listo para charlar un ratito ¿Lista? Mira, vamos, puse el pronóstico del Mundial de la página de ley Ok Para ir viendo Exactamente Arrancamos con el grupo A, Flor Grupo A tenés Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos Me tenés que decir quién sale primero y quién sale segundo de este grupo ¿Quién sale primero? Países Bajos es Holanda, ¿no? Países Bajos es Holanda Siempre tiene una buena selección Bueno, el Mundial pasado no fue al Mundial directamente Ah Yo lo vi tirando data Qatar, para mí, está entre el 1 o el 2 Y Senegal es el que tiene las lindas remeras, ¿no? Sí Nos vamos a pasar en moda para jugar al fútbol No, pero pará Era el que estaba buenísimo a todo el conjunto de la selección, ¿no? De Senegal Sí, por lo menos el Mundial pasado, por ejemplo, el que la rompió toda fue Nigeria Que no vino al Mundial ahora directamente No clasificó Bueno Senegal, equipo africano, ecuatorianos Ah, pero de ahí, vos me estuviste mencionando toda la Copa África-Senegal, ¿no? Sí Ahí está Ahí está Sí, sí Bueno, entonces, para mí, Qatar primero y Senegal segundo Qatar primero y Senegal segundo, ¿vamos? Sí Arrancamos así, entonces Qatar primero, Senegal segundo Perdón, Ecuador y perdón, Oranma Vamos con el grupo B, ¿sí? Tenés a Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales Un grupo muy polémico en cuanto a lo que es guerras y toda la historia de Estados Unidos Irán 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 y Gales, sí, sí, sí Pero bueno, es un fondatito de color A ver, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales Primero y Segundo Primero va Inglaterra Sí Sí Y segundo, en Gales está... Gareth Bale Gareth Bale Sí En las últimas de Gareth Bale, pero Gareth Bale Por primera vez en un Mundial desde 1960 Y voy a apuntar a Estados Unidos, a ver qué onda Estados Unidos Segundo, entonces ¿Es tu respuesta final? Y mi respuesta final Muy bien Seguimos con el grupo C, Grupo Argentina Arabia Saudita México y Polonia Bien Polonia No sé qué onda la selección de Polonia Polonia tiene a Lewandowski, por ejemplo A Zelensky A Lewy A Lewy Exactamente Y que vos decías que nos va a complicar a Argentina, ¿no? Yo, mi opinión me la guardo para el próximo video Eh... Arabia Saudita Qué sé yo Bueno, Argentina primero, obviamente Argentina primero Y que ahora no sé Y que ahora no sé Voy a apuntar a Lewandowski Lewandowski Segundo Polonia Segundo Afuera México Bien Está bien Y grupo D Francia Australia Dinamarca Y Túnez Perdón los mexicanos Lo requiero Pero bueno Y bueno Pero esto es fútbol Ah, a Lewandowski Sí ¿Qué quiere que le diga? Francia Australia Dinamarca Y Túnez Dinamarca ¿A quién tiene? Dinamarca Tiene a Christian Eriksen Que es el que le pasó lo del corazón Sí, sí Sí Tiene a Christensen Que es el central del Barcelona Que ahora seleccionó No sabemos si llega al Mundial Pero bueno ¿Y Australia? Australia Tienen los australianos Bueno Francia primero Sí Y Túnez A los tunecinos Dinamarca Segundo Dinamarca Segundo Vamos entonces Seguimos Con el grupo E Sí Grupo España País donde vivimos Costa Rica De Keylor Navas Keylor Navas Alemania De los alemanes De los alemanes De los puedo nombrar un montón Y Japón Y Japón De los japoneses Juegan muy bien los japoneses Igual Oh, mirá el dato que tiró Flor Bueno Alemania primero Y España segundo Alemania primero España segundo Sin muchas dudas Tiró Alemania primero España segundo Grupo F Bélgica De los belgicanos Diría la Jelinek Canadá Marruecos Y Croacia Qué difícil Dificilísimo No me boludo de eso En serio Te digo Difícil Es un grupo bravo Bueno Croacia primero Croacia ¿A quién tiene Croacia? A Luka Modric A Luka Modric Acordate de Juan Once No solo Luka Modric Pero Luka Modric Sí Y Bélgica segundo Bélgica segundo Está bien Afuera Canadá y Marruecos Mirá, me conformo Sí Si pasan No importa el orden Los que estoy diciendo yo Bueno ¿No? Sí, obvio Está buenísimo Te cambia un montón Abajo Vas a ver cómo cambia todo Pero sí En la primera vuelta Bien Brasil En el grupo G Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Suiza, ¿quién tiene los? Suiza tiene a los suizos ¿Sí? Tiene a Xhaka del Arsenal Tiene a Jaquiri Que se fue a jugar a la MBS En Serbia está Vlahovic Que es el 9 de la Juventus En Camerún está el del Napoli Que no me sale el nombre Un beso Un beso Un beso al del Napoli Y en Brasil están todos 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 Bueno, Brasil primero Brasil primero Y andás a ver quién es segundo No, es entre Sergio, Suiza y Camerún Andás a ver quién No puede ir segundo Suiza Suiza Pero por nombre, no sé Por nombre, segundo Suiza Que se yo Reganó España 2 a 1 Ahora en la Nations League Bien Grupo H Y último grupo Cristiano Portugal de Cristiano Ronaldo Entre otros Y Uruguay de Luis Suárez La Uruguay de Luis Suárez Gana O Corea del Sur Ah, pensé que decía Que Uruguay ganaba No lo hizo nadie 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 Portugal gana Uruguay Corea del Sur Portugal no sé cómo está Y Uruguay tampoco Portugal perdió contra España ahora en el último partido Pero tiene grandes figuras Pero bueno, te ganará Uruguay Bueno, porque te quiero Cristiano Portugal 1, Uruguay 2 Portugal 1, Uruguay 2 Bien Hemos terminado con los grupos Ahora vamos a las llaves finales A las fases ¿Sí? Y arrancamos con la primera Octavo de final Qatar La revelación de Flor Qatar Contra Estados Unidos ¿Quién es el ganador? Estados Unidos Estados Unidos Se queda en el camino el anfitrión Bueno, pero no puede perder Bastante que llegó octavo de final No puede perder No, tenés razón Están haciéndose el mundial ahí Generalmente no pierden No pierden el mundial No sé ¿Segura? Según tus datos No pierden No sé Mirá vos No sé cómo le fue a Sudáfrica No, no tengo ni idea No, ni idea Bueno, seguimos Argentina-Dinamarca Sí Bueno, África Argentina Bien, rapidito Fácil El líquido de Flor Alemania-Bélgica Mismos colores Alemania-Bélgica Para Dinamarca Era Lewandowski, ¿no? No, Dinamarca Es Christian Ah, bueno Sí, Argentina Argentina Argentina, sin dudas Alemania-Bélgica Alemania Alemania Sí Bien Brasil-Uruguay Brasil Sin duda Brasil La está líquido de Flor ¿Tenés un porqué? No, por nombres Por nombres Vos ya te estás basando en nombres Sí Bien, vamos a los otros enfrentamientos Y acá estamos complicados Tenemos Suiza-Portugal Cristiano Cristiano Ella amaba a Cristiano Todo por Cristiano Vamos Suiza-Portugal Gana Cristiano España-Croacia Luka-Modric Contra España Esperá Hay más en Croacia No está solo en Modric No, tiene un buen equipo Croacia Es el último finalista Del año pasado Perdió contra Francia La final Eh... España Está en el Final Four Croacia Porque mi hija es española Vamos con España Bien Vamos Vamos con este enfrentamiento La Polonia de Lewandowski Contra la Francia de Mbappé Mbappé Qué difícil, ¿no? Sí Francia Francia Senegal-Inglaterra Para el último enfrentamiento De los octavos de final Bueno, Inglaterra Inglaterra Se queda en el camino La Senegal De las remeras lindas ¿Sí? Vamos a los cuartos de final ¿Sí? Y seguimos por este lado Que tenemos a Inglaterra Y a Francia Y ahora se empieza a complicar todo Porque ya tenés todos equipos grandes Claro Y sí Ahora por nombre no sé Bien Inglaterra-Francia A ver Qué te lleva La Inglaterra de Harry Kane O la Francia de Mbappé Estoy enojada con Inglaterra Porque no fue el Real Madrid Pero bueno Vamos con Francia 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 pasa a las semifinales Y se enfrentaría Contra quién Sí, qué calor que hace, ¿no? Uy, empezó Ya te viste Como que Semifinales ya Cuarto de final Ya es como que empezás a decir Upa Estamos cerca de la final Estamos cerca Dale A ver España España-Portugal Abandonaste a Cristiano Y bueno, pero Ya es española Ya lo dije Bueno Vivimos en España Así que vamos por España, carajo España-Portugal ¿Te imaginas una final España-Argentina? Bueno, vamos a ver Cómo viene tu pronóstico Porque en los otros cuartos de final Tenemos Estados Unidos-Argentina Argentina-Papá Argentina-Papá Bien Y del otro lado Tenemos Alemania-Brasil Tranquilamente una final Sí Ah, ya Ahora Mira Mira Prefiero que ganen los brasileros Antes que los alemanes Mira Así que Brasil 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 Sí Bien Terminamos los cuartos de final Estamos A Dos partidos No sé, tres partidos Pero El que gana dos partidos más Es campeón del mundo Bien Y tenemos por un lado A Francia De Mbappé Sí Y a España Y a España De Morata De Morata A la España de Morata España España le gana a Francia ¿Se meten a final? Sí, vamos, carajo No, el país es una fiesta ¿Te imaginas? El país es una fiesta Sí Y del otro lado Semifinales No voy a abandonar a mi país Así que Argentina Y acá me muero Argentina-Brasil En las semifinales Del mundial De un paro Y me muero O sea Esos tres, cuatro días Hasta que llegue el partido Camino por todos lados Argentina-Brasil ¿Quién gana? Argentina Argentina Con gol de Messi Con gol de Messi Está bien No se te vino otra a la cabeza Messi De María Bien Y llegamos a la final En el tercer puesto Pero vamos a arrancar Por el tercer puesto Bueno ¿Quién gana este partido Para ser tercero Y quién pierde Para ser cuarto del mundial? ¿Brasil o Francia? Qué difícil, ¿eh? Sí La Brasil de Neymar Vinicius Rodrigo Firmino O la Francia Dembappé Griezmann Benzema Canté Pogba Si llega Ay, qué difícil Che Es que los dos Me gustan Bueno, pero uno puede ganar Como muchos pueden llegar a penales Pero vas a ganar uno Bueno, Francia por Benzema Francia por Benzema Señoras y señores Francia Es tercero en el mundial Y acá Se habrán dado cuenta Que soy del Real, ¿no? Me imagino Y acá Imagínate lo que puede ser Hacer esto Un argentino Viviendo en España Viendo una final del mundo En España Yo me muero ¿Qué pasa acá? ¿Y Argentina? ¿Argentina para vos Es campeona del mundo? Señoras y señores Anulo Mufa En este preciso momento Anulo Mufa Argentina Para Flor Es Campeón Del mundo Vamos Argentina A este nuestro momento Igual no menos Cosiga en España No, acá ya sería win-win Así que, sí Tendría el corazón Un poquito roto Pero feliz ¿Sí? Sí Bueno, ¿cómo te sentiste Después de esto? Contame Muy contenta Gracias por un partido Muy lindo Gracias por el mate Pero te lo lleno Mi amor Con un sin agua No tiene sentido Tomar mate Tengo mucho calor Ahí está Fue una decisión muy importante La que tuvimos que tomar Sí Y bueno Pero por suerte Llegamos al resultado Bien, bien Me gusta que hablo con un futbolista Bueno, chicos Hasta acá El pronóstico de Flor Vamos a ver qué sale de esto Y veremos Después del mundial Después del mundial Reaccionaremos Ay, sí Qué divertido A ver qué tal Cómo nos fue ¿Sí? Bueno El próximo jueves Sale mi pronóstico Sí Así que vamos a ver Y capaz que la mostramos Aquilita Acaba reaccionando Bueno, reaccionando No apareciendo con nosotros Exactamente Así que bueno Ya veremos Quiero que Quiero leer los comentarios A ver Sus opiniones Sus pronósticos Queremos leerlos Así que comenten Mucho Y qué opinan sobre los pronósticos De Flor Quiero saber Hubo algunas cosas Que ya arrancó de entrada Con un catar en octavo de final Importantísimo Que bueno Comenten, comenten Chicos Nos vemos en el próximo video No olviden de suscribirse Ponerle me gusta Compartirlo Comenten Así nos reímos todos un rato Exactamente Nos vemos en el próximo video Chao 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 Como Todo Gracias por ver el video.